Hola a todos, soy Susi, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a resolver sistemas de inequaciones con dos incógnitas. Así que vamos a ello. Aquí tenemos un sistema que tiene dos inequaciones. ¿Cómo reconocer que son inequaciones? Si tienen solo un igual, es una ecuación, es una igualdad. Pero si tienen signo mayor que o menor que, ya sabemos que es lo que se conoce como inequaciones. Y además, estas inequaciones tienen dos incógnitas, es decir, dos letras distintas, la X y la Y en cada una de ellas. Pues bien, estos sistemas se resuelven haciendo cada una de las inequaciones por separado. Por lo tanto, hay que saber resolver este tipo de inequaciones, que son inequaciones con dos incógnitas. Si tenéis que repasar más detenidamente cómo realizarlas, clicad en la caja, que ahí lo explico. Pues bien, yo le nombro a cada una la 1 y la 2. Y así voy trabajando ordenadamente. En la primera, ya sabéis que lo que hay que hacer en este tipo de inequaciones es despejar una de las dos incógnitas. La que se suele hacer es la Y en este caso. Voy a dejarla ahí sola, mayor o igual que 6. Entonces tengo que despejar. Por un lado, el 3X. Como está sumando, pasa restando. Y este 2, que lo está multiplicando a la Y, pasa dividiendo. Porque una vez que lo tengo despejado, vamos a realizar una tabla de valores. En la cual, como la Y es la que hemos despejado, vamos a darle valores a la X, que es la que tengo aquí, para saber qué valor va a tener la Y en función de la X. Los valores de la X, elijo yo cuáles quiero. Normalmente yo mínimo obligo 3. ¿Por qué? Porque si solo elijo 2, pues no puedo saber la recta por dónde va. No puedo saber si me llego a equivocar. No puedo darme cuenta de en qué punto me he equivocado y si me he equivocado. Sin embargo, si hago mínimo 3, si hay algún punto que se desvíe, lo veo. Y veo que me he equivocado. Por eso, mínimo, mi recomendación son 3. Además, 1 negativo, el 0 y 1 positivo. Así que venga, vamos a hacerlo. 1 negativo, el menos 1, venga, que es muy fácil. El 0 y 1 positivo, por ejemplo, el 2. Venga, si sustituyo por menos 1. Venga, vamos a hacer cálculo aquí mental. Menos 3 por menos 1, más 3. 3, más 3, más 6, 9, 9 medios. Si hago 0, 0 me queda aquí. 6 entre 2, 3. Y sustituyo por 2, 3 por 2. 6 menos 6, 0. Y ahora la dibujaríamos. Eje x, eje y. Vamos a hacerla en azul. El primer punto, menos 1, 9 medios. 9 medios, cuando sean fracciones, si queréis pasarlo a número decimal y así sabéis, más o menos, ubicáis mejor en la gráfica un número decimal que un número fraccionario. 4,5. Pues bien, menos 1. Menos 1 de la x. 4,5 de la y, 1, 2, 3, 4, 5, más o menos aquí. Por lo tanto, el punto va a ser aquí. 0, 3. 0, 3. 2, 0. Aquí. Por lo tanto, la recta sería así. Esta es la de la 1. Vamos a por la 2. La 2 aquí la tenemos. Despejamos la y. ¿Qué es más fácil? ¿O no? La y, bueno, podemos despejar la x, si queréis. Se suele hacer la y, pero la x también se puede despejar. Cuando sea más fácil una que otra, no tengáis miedo a despejar la x. ¿Por qué? Porque el menos 1 paso la y sumando. Si despejara la y, porque he elegido la x. Si despejara la y, paso la y aquí sumando. Entonces aquí este pasa sumando y luego tengo que cambiar los signos de lado. Voy a hacerlo, que si no, no me entendéis. Entonces, mirad, el x aquí, el menos 1 pasa como más 1, mayor o igual que, como he querido la y positiva, la paso aquí positiva. Por lo tanto, tengo que acordarme que esto es lo mismo que y, el piquito a quien señala, a la y. Por lo tanto, me está diciendo y menor que, por ejemplo, pues tengo que cambiar el signo. ¿Veis? Entonces, como esto muchas veces no os dais cuenta. Prefiero que hagáis, si tenéis un y en positivo, dejad esa y ya está. Y aquí lo que tenemos que hacer es al revés. Entonces, en vez de dar valores a la x, darle los valores a la y para saber cuánto va a valer x. Vamos a hacer lo mismo, vamos a escoger, bueno, de la y, pues venga. Como ahora vamos a trabajar en este eje, perdón, 1 negativo, vamos a elegir el 0, a ver qué tal, qué pasa con el 0 y 1 positivo. Vamos a hacer 1 negativo, por ejemplo, el menos 2, el 0 y 1 positivo, el 5. Y vamos a operar. Perdón, en la y, ¿veis? Ya me iba a educar yo. Tengo que dar valores a la y. Menos 2, el 0 y el 5. Vamos a ver qué pasa. Si vale menos 2 la y, menos 1, menos 2, la x valdría menos 3. Si vale 0, menos 1, más 0, menos 1. Y si vale 5, 5, menos 1, 4. Y vamos a dibujar nuestra recta. Menos 3, menos 2. O sea, menos 3 de la x está aquí. Y el menos 2 de la y, aquí. Por lo tanto, el punto iría por aquí. Menos 1, 0. Menos 1, 0. Y 4 de la x, 4 de la x, 5 de la x, 1, 2, 3, 4, 5, por aquí la cosa. Por aquí. Por lo tanto, esta sería la 2. Pues bien, una vez que tenemos esto, tenemos que ver qué parte de la recta vale. Entonces, primero ver que las rectas, si aquí pone un igual, están incluidas. Si están incluidas, es línea continua. Imaginaos que aquí no hubiera un igual. x mayor que. Pero lo que tendríamos que hacer en la 1 es hacerlo discontinuo. ¿Vale? Pero en este caso no sucede. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tachar las zonas que valen o no valen de cada una. De la 1, ¿cómo sabemos qué zona vale y qué zona no vale? Cogemos un punto de referencia. Aquí está la recta 1. Pues de uno de los lados. Y normalmente se suele coger el 0, 0. Entonces, el punto 0, 0, que es este. Vamos a ver si en esta ecuación se cumple o no se cumple. En esta inequación, perdona. Entonces, ¿qué hago para ello? Sustituyo aquí el 0, 0 en la 1. ¿Vale? El 0, 0 sería que la x valga 0 y la y valga 0. ¿Vale? Si sustituyo el 0, 0 en la 1, vamos a hacerlo aquí mejor. Porque lo vemos más claro. 3 por 0 más el 0 de la y más 2 por 0. ¿0 es mayor o igual que 6? No. No se cumple. ¿Vale? Porque si sustituyo este punto, 0, 0 en mi ecuación, no se cumple. Porque es imposible, 0 es menor que 6, pero no es mayor. ¿Vale? Entonces, por eso no se cumple. Como el 0, 0 no se cumple en este caso, lo que tenemos que hacer es tachar. Bueno, aquí según el criterio del profesor, yo tacho la zona que no se cumple. ¿Vale? Hay algunos profesores en algunos manuales que tachan la zona que sí se cumple. Entonces, aquí, haced vosotros vuestro criterio. Yo tacho, repito, la zona que no se cumple. El 0, 0 está aquí. Mi primera inequación está aquí. Pues tacho toda esta zona que es donde está el 0, 0. ¿Entendemos, verdad? Pues toda esta zona no me vale. Porque hemos dicho que no se cumple el 0, 0. Ahora, el 0, 0 en esta. Veamos qué sucede. En la 2, ¿vale? Sustituyo 0, menos 0 es 0. ¿0 es mayor o igual que menos 1? Sí. Sí se cumple. O sea, este punto en la 2, la 2 la tenemos aquí. Este punto sí se cumple. Por lo tanto, tengo que tachar el otro lado, que es el que no se cumple. Si tengo aquí mi recta, este lado de abajo, este lado de arriba, en el lado de abajo está el punto 0, 0, que sí se cumple, pues tacho el lado contrario. Tacho todo esto. Porque, repito, yo tacho lo que no se cumple. Por lo tanto, ¿qué zona me ha quedado limpia sin tachar todo esto? ¿Vale? Pues todo esto sería... La solución está en este recinto. ¿Vale? ¿Veis? Lo importante que es aquí, primero, saber realizar cada una de las inequaciones por separado y luego, no solo vamos a dibujar una, vamos a dibujar tantas como tenga el sistema y lo importante aquí, el orden y la limpieza. Porque vamos a ir tachando y nos tiene que quedar bien clara cuál es esa solución. Porque como aquí estamos de manera gráfica, hay que ser muy cuidadosos, muy limpios y muy ordenados. Que al final, la clave muchas veces de estos ejercicios es más el orden que el saber hacerlo. Porque muchas veces sabéis hacerlo, pero por falta de orden no os sale bien. Continuamos ahora con este sistema. Lo dicho, vamos a enumerarlas y a despejar. En la primera vamos a despejar la y, que además mirad que facilita. Este despeje va a ser fácil. El 1 lo tenemos a la derecha, pues vamos a pasar el 2x restando. Y ya lo tenemos. Bien, vamos a elegir 3 valores para la x. Venga, 1 negativo, menos 1, el 0 y el 3. Vamos a sustituir la x por cada uno de los valores que acabamos de escoger. 1 menos 2 y si lo sustituimos la x por menos 1, venga, menos 1 por menos 2, más 2, más 1, más 3. Si lo sustituyo por 0, me queda 1. Por 3, 2 por 3, y como es negativo, menos 2 por 3, menos 6, más 1, menos 5. Y dibujamos. Cuidado aquí, ¿vale? Al dibujar, como está, pone este signo menor, no incluye, esta recta no va a ser incluida, por lo tanto, al dibujar va a tener que ser discontinua. Primer punto, menos 1, 3. Espera, vamos a poner menos 1, 3. 1, 2, 3. Aquí lo tenemos. Menos 1, 3. 0, 1. 3 menos 5. Dibujamos la recta. Esta es la recta 1. Hemos dicho que va a ser discontinua, porque no está incluida. Yo lo tengo fácil, ¿no? Discontinua, porque no está incluida en la solución, ¿vale? Vamos a por la 2. Vamos a despejar la y. También facilito el despeje. El 2x pasa restando. Elegimos 3 valores. El que nosotros queramos. Venga, 1 negativo, menos 2, 0. Y 1 positivo, el 1. Sustituimos. Por menos 2. Menos 2 por menos 2, más 4. Más otro 4, 8. Si lo dividimos por 0, queda 4. Por 1 sería, menos 2 por 1, menos 2, 4, menos 2, 2. Dibujamos. Menos 2 de la x y 8 de la y. Menos 2 de la x, 8 de la y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una cosa. Tal que así. 0, 4. Pero, 1, 2, 3, 4. Y, 1, 2. 1, 2 de la y, aquí. Vale. ¿Qué sucede aquí? Espera. Vamos a dibujarlo más para acá. Esto, si lo hacéis más perfecto que yo, con regla y todo, son paralelas. Algunos habrá dado cuenta, veis, por enunciado. Lo único que cambia es el término independiente. Pues, entonces, son paralelas. Aquí, como pone un igual, veis, mantengo la línea continua. No hay que hacerla discontinua. Vamos a comprobar ahora qué sucede con el punto 0, 0. Sabemos que el punto 0, 0 lo tenemos aquí. Pues, en cada una de las rectas que acabamos de dibujar, vamos a ver si se cumple o no para ver qué zona tachamos. Vale. 0, 0 aquí. El punto 0, 0. En la primera, ¿vale? 0 más 0, 0. 0 es menor que 1. Sí se cumple. Sí, ¿verdad? Porque 0 es menor que 1. Por lo tanto, en la recta 1, que es esta, todo este lateral, que es donde está el punto 0, 0, sí se cumple. Por lo tanto, lo que tengo que tachar es el otro lado. Recordad que yo tacho lo que no se cumple. Porque luego me gusta, veo más claro cuál es la solución viendo lo que me ha quedado sin pintar. Y ahora, en la 2, vamos a ver si se cumple en la ecuación 2. ¿Pero más 0 es mayor o igual que 4? No. No se cumple el punto 0, 0. Por lo tanto, tengo en la 2, el punto 0, 0 que está aquí no se cumple. Lo que tengo que hacer es, hacia abajo de esta recta, es lo que no se cumple. Pues tacho, acá. Entonces, ¿qué me está sucediendo? Que me queda todo tachado. Y si me queda todo tachado, no hay ningún recinto. Solución. Por lo tanto, no existe solución para este sistema. No existe solución. Veis, un caso de que no hay solución para resolver este sistema de inequaciones con 2 incógnitas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.